Música Desperté, me perdí, me encontré, no soñé por secuelas de ayer, levanté Mi cuerpo no sé si otra vez el estrés me derrita, termina mi día repentinamente De repente tarde sin suerte, zapados mis tramos igual que la mente ¿Qué pasaría si la muerte es mañana? Seguro que nada, porque la que me reclama me espera en la sala sentada Me va de la chingada, noches y mañanas de volada se hicieron semanas Plama para mi banda, sabes quien manda, varias caguamas y las estrellas pisoteadas, solas o en manada Patrillas y parolas se vuelven una amenaza, los perros de la esquina ya saben que tranza Conmigo esta banda de madrugada me guardo en casa pa' que hacer placa, no se espanta Si quiero ser ganda ya me paso de lanza, la esperanza se arrastra por la velada Me sobran las ganas por la plata sacarla a la mala, de algún niño fresa que ande por mi cuadra Me mata vivir, quiero existir y salirme de aquí sin sentir el frío de alguna bufanda Una chamarra pa'l estrés y apenas tengo 22 y no me crees que brotan ganas por el placer de vivir al gusto Con un cigarro bajo las sombras pero tirado sentado sobre ese arbusto Meditando entre el oscuro para no hacerme notable, esta vida apenas estriba no se como estar estable Sigo siendo distraído e ingobernable, poco amable, con mala fibra no suelo sentarme Le pongo empeño y al final suelo estropearme Estúpidos recuerdos que hacen retractarme, es la esencia por la que me gusta torturarme Tan dolido que estoy en el punto de que ya nada puede dañarme Perdido es donde estoy y tu pierdes tiempo si piensas buscarme Te prometo en ninguna parte vas a poder a mi encontrarme Ya las he aplicado tantas veces que quieres venir a mi a contarme Me pasé de pastas de la cama ni dan ganas de pararme Topado meditando en el sueño lucido llego a liberarme No traigo frenos y en el camino solo vas a estorbarme Del pozo lo han intentado y nadie ha podido salvarme Nadie ha podido salvarme Estúpidos recuerdos que hacen retractarme Altenos THC, Jair Run, Guernabaca y Durango Ahí quedo